Te dije que íbamos a estar con la presencia de Betina Romero, actual diputada, Salta nos une, está con nosotros, ¿cómo le va? Buen día, Andrea, gracias por la invitación. Por favor, la portada de algunos semanarios dicen, ya está perfilado como candidata a intendente, su papá, Juan Carlos Romero, actual senador, también va a buscar, viene con el grupo de Sáenz, Sáenz gobernó, ¿ya está todo confirmado esto? No, es muy prematuro hablar candidaturas, falta mucho. Yo entiendo que genera ansiedad y como el gobernador está terminando su mandato en el 19, ya hay una cierta ansiedad, pero quizás de los medios. Ah, eso lo iba a preguntar. Porque cuando uno habla con la ciudadanía, yo sigo recorriendo y me invitan en los barrios, en los clubes de fútbol, o en las escuelas, en los centros de salud, la verdad que hablamos de otras cosas, hablamos de todo lo que falta hacer, hablamos de cómo vamos a solucionar y cómo cada uno desde su lugar puede trabajar por lo que hace falta. La verdad es que a mí me parece una falta de respeto para los vecinos, para quienes nos acaban de acompañar, las elecciones fueron hace relativamente muy poco, entonces me parece que el 2018 es un año de construcción, de trabajo, de resultados, desde ya que desde nuestro partido, en Salta Nozuna, estamos en permanente contacto, hicimos un encuentro provincial y estamos agradecidos, le entusiasmo, porque eso Andrea, lo que nos muestra es que hay ganas de participar, que cuando uno convoca planteando el rumbo de Salta, planteando desafíos de organizar equipos, de buscar hombres y mujeres que quieran sumarse, hay voluntad, hay ganas de ser protagonistas, pero no es el momento hablar de candidatura. ¿Cómo se sabe que no sea el momento? ¿Pero a usted le gustaría ser intendente de Salta Capital? Es que sinceramente mi energía, yo todos los días me levanto para trabajar fuertemente desde mi lugar como diputada. Pero uno construye a futuro también, en la política uno ya también va pensando. Pero yo siempre construyo con mucha responsabilidad desde donde estoy y querer dar una respuesta. Sinceramente, Andrea, el hecho de que yo en el año pasado haya sido una de las candidatas más votadas y que tanto en las PASOS como en la General los vecinos me acompañaron fuertemente, significa que quieren un cambio en la legislatura, significa que querían que su voz llegue a esa Cámara. ¿Y está llegando otra vez usted? ¿Está llegando otra vez? Trabajo fuertemente para que siga. La escuchamos ayer con el tema de seguridad. Me sorprendió escucharla con el tema del norte, me sorprendió no escuchar el tema de Cerrillos, por ejemplo, que también está frejito. No, en ese momento yo hice la manifestación por Orán, por lo que había sucedido el viernes, pero en ese mismo momento todo nuestro bloque presentó una nota solicitando la presencia del Ministro de Seguridad por los hechos del norte, por lo que está sufriendo el Valle del Erma, por ejemplo, por el crecimiento que hubo en denuncias de violencia en la capital. O sea, enumeramos varios puntos que tienen que ver con la problemática de inseguridad en toda la provincia y pedimos una urgente presencia del Ministro en la Cámara. ¿Y a quién nos respondemos? Pero mi manifestación, yo también intento ser breve en mis manifestaciones por respeto al resto del bloque que tiene que hablar, pero coincido, creo que la problemática de la inseguridad y sobre todo la inseguridad urbana y lo que están sufriendo muchas familias es lamentablemente algo que se da en toda la provincia. ¿Y esto qué lo relaciona a usted? Digo, el incremento, porque en este último tiempo se ha ido viendo que son constantes los hechos, ¿no? Distintos puntos. Hay dos temas que tenemos que son una alerta. Por un lado vemos un ministerio que ha crecido enormemente su presupuesto. Hace cuatro años el Ministro de Seguridad tenía mil millones para luchar contra la inseguridad, hoy tiene cuatro mil millones. Y sin embargo, a pesar de ese crecimiento de tener más recursos, no vemos una mejora en el día a día. A su vez, los municipios dicen, sí, necesitamos más seguridad, pero tampoco vemos una acción de prevención, de control, de presencia. Entonces, indudablemente hay una falta de políticas integradas. Y eso tiene que ver con que la inseguridad no se resuelve parchando situaciones, sino tiene que ver con un plan, con un programa para una mayor seguridad ciudadana. ¿Está fallando ahí el gobierno de la provincia con este ministerio? Yo veo una falta de articulación. De hecho, ¿sabe qué me hizo notar una vecina? Que a mí me dejó pensando una mujer que, bueno, su nieto sufrió robos, la hija la golpearon acá en la zona sur. Y ella me decía, no le conocemos prácticamente la cara al Ministro de Seguridad. Y en esa reunión decían, es verdad, no sabían ni el nombre. Entonces eso quizás nos muestra que nosotros como ciudadanía, y desde mi lugar como diputada, necesitamos pedirle al Ministro de Seguridad, que dé más la cara, literalmente, en estas problemáticas. Pero definitivamente hay una falla de integrar las políticas, porque vuelvo a insistir, recursos hay. Recursos humanos valiosos hay. La verdad que la policía en la provincia, la gran mayoría, hace un trabajo, hasta te diría, más fuerte del que puede, porque muchas veces no tienen insumos o les falta algo, y sin embargo, yo he charlado con varias mujeres, policía, y se esfuerzan para en su zona, en su comunidad. Pero bueno, no alcanza quizás la presencia, y falta, de nuevo, insisto, integrar las políticas. Que lo que provincia haga y los municipios esté articulado, que haya más diálogo, vamos a luchar de esta forma, vamos a lograr que en los focos de mayor violencia, trabajarlos en conjunto. Creo que falta mayor trabajo en conjunto. Ojalá se pueda, digo, que no tengamos intendentes, como lo decía recién yo, que generen que los medios son los que están en realidad mostrando como una psicosis nada más. No, hay una realidad cierta. De hecho, el diputado Ábalos también manifestó en algún momento, esta situación se va a agravar por la situación económica que está viviendo el país. Sí, y aparte, vuelvo a insistir, lo peor como hacer es... ¿Usted confirma que sí se va a agravar? ¿Usted cree que esto puede...? No, yo creo, digamos, a mí no me gusta asustar a la comunidad ni aprovechar situaciones para meter miedo. No creo en eso y creo que hay que darle la tranquilidad al vecino de que cada uno de su lugar, el poder legislativo como un poder del Estado, el poder judicial, tiene que también tener mayor capacidad de respuestas ante casos que hay que responder, porque también si vemos una justicia que libera gente que fue denunciada y después ves que a pesar de la denuncia de violencia lo liberan y va y mata a su mujer, bueno, eso lo hemos visto varias veces. Déjeme mencionar un caso que además la vecina me pidió, por favor, que también lo tenga como presente, digo, cuando hablamos de inseguridad. Y es en Cerrillo, una mujer que fue atacada en su casa, en su galería, apuñalada, perdió el embarazo, un embarazo adelantado ya, y denunció la persona, dio el identikit, le presentó cuáles eran los tatuajes, en qué lugar del cuerpo. El fiscal lo terminó dejándolo en libertad porque no coincidía la ropa que la mujer en ese momento había declarado. Cuando sabemos por ahí ese modo operando y que tienen los delincuentes de que cuando van corriendo se van sacando la ropa, se van cambiando, van tratando de que no lo identifiquen. Fue hace poco tiempo atrás, sí, exactamente. Creo que fue a fines de... Y como siempre vemos, en la mayoría de los casos, siempre la mujer, ¿no? Claro, la mujer, pero además la justicia ahí, ¿no? Ahí está, la falta de respuesta. La falta de respuesta. La falta de capacidad. Si no hay respuesta, la gente no quiere ni denunciar, porque hay que decir, voy a perder el tiempo. Entonces después las estadísticas no te dan el resultado de lo que realmente está pasando. Sí, por eso yo creo que lo que tenemos que hacer al poner estos temas en agenda, ustedes en los medios, yo en la legislatura, y cada uno, cada dirigente o representante desde el lugar que le toque, es que estamos presionando de alguna forma a que quienes tienen responsabilidades puedan articular mejor. Porque vuelvo a insistir, son problemas que tienen solución. El otro día atendí a una vecina, también me planteaba en el barrio Primero de Mayo que no hay luz en las plazas. Sabemos que los lugares oscuros, los lugares que no están iluminados en nuestra ciudad y en cualquier ciudad de nuestra provincia, generan mayor inseguridad. Por eso insisto, creo que tiene que haber un mejor trabajo articulado, un plan, y unir fuerzas, y unir esfuerzos. ¿Qué le van a pedir al Ministro puntualmente? Más allá de que explique qué es lo que están haciendo, cuál es la política de trabajo. No, yo no quiero que nos muestren powerpoints de cosas que han sucedido en los últimos años. A mí me parece que lo interesante es poner sobre la mesa cuáles son las medidas que se empiezan a tomar ante estos hechos. Por la información que tengo, sé que a partir de lo de Orán, el viernes el Ministro se hizo presente. Pero vuelvo a lo mismo. Hoy volvía, creo. Creo que los gobiernos no tienen que estar resolviendo lo que va sucediendo, sino adelantarnos. Si estamos viendo que hay distintos focos de violencia, episodios como el que me acabas de contar, tan dolorosos, en el Valle del Erma, en el Norte, bueno, nos adelantemos. ¿Dónde hay que reforzar? ¿Dónde hay que modificar ciertas cuestiones? ¿Dónde hay que realmente poner el ojo? Yo creo que nos tenemos que adelantar. Necesitamos, nosotros no queremos ver PowerPoints en lo que ya hicieron. Queremos que nos cuenten cómo van a trabajar de acá para adelante, para los próximos meses, para que podamos llegar a agosto, por decirte, y nos volvamos a sentar y digamos, no, vos sabés que se vio mayor presencia policial en el Norte, en el Valle del Erma. Vos sabés que se ve más iluminación, se ven más patrulleros. O sea, eso es lo que queremos, que rápidamente se tomen cartas en el asunto. Bueno, el tema también pasa por el trabajo de cada uno de los policías, digo, ¿no? Hay muchos que ni siquiera quieren actuar en algunos casos y eso te lo dicen, lógicamente, no frente a una cámara, pero la gente por ahí dice, no quieren actuar porque saben que después son perjudicados ellos, lo apartan de la fuerza, gatillo fácil, digo, hay como todo un tema atrás del trabajo del policía, ¿no? Sí, y revalorizar de alguna forma el rol de quienes nos cuidan. Yo creo que es verdad, muchas veces por antecedentes que hubieron en la justicia, existe el miedo, ¿no? Y creo que tenemos que tener una fuerza más preparada también, con mayor insumos, con más capacidad de reacción, porque pedir más seguridad no tiene nada que ver con el gatillo fácil, ni tiene que ver con represión, ni tiene que ver con persecución, tiene que ver con justamente prevenir. La clave de invertir en la seguridad pública y que haya un plan de seguridad pública, el gran fuerte tiene que ver con la prevención, con el control previo a que sucedan los hechos delictivos. Pero vuelvo a insistir, yo soy muy... siempre creo que las cosas se pueden solucionar y creo en la buena fe de todos los que tienen una responsabilidad. Ahora, son 12 años de gobierno que ya prácticamente estamos llegando con el actual gobernador, digo, en todo este tiempo y llegar a que se agrave la situación de seguridad, hay responsabilidades también, más allá de quién esté el como ministro. Hay responsabilidades de los funcionarios y del gobierno, pero bueno, será la propia ciudadanía y cada uno de nosotros como salteños quienes después van juzgando a cada gobierno en los resultados, en cuáles áreas realmente vieron una mejora, en cuáles temas vieron que la situación está peor. Lo que importa en definitiva es que cada uno hace su balance, yo creo que no es un punto de echar culpas ni de criticar personalmente a alguien, sino decir, Salta tiene una serie de problemáticas, tiene temas sobre los que se ha avanzado, tiene temas que están pendientes. Bueno, entonces el desafío que tenemos de aquí para adelante, independientemente de que haya un gobierno que en un año y medio termine su gestión, creo que todos los gobiernos y todos nosotros como ciudadanía tenemos que estar muy alertas de qué provincia queremos y cada uno de los que viven en Cerrillo, en Rosario de Lerma, en Salta, en Orán, en Rosario de la Frontera, pensar cómo queremos que sea nuestro municipio de aquí para adelante, que también animarnos a pensar a largo plazo en los próximos 10 años, 15 años. Totalmente. Tanto por hacer en temas de comunicación, en temas de infraestructura, pero también en calidad de vida, en temas medioambientales. Su expresión nada tiene que ver, digo, con la política de trabajo hoy del municipio, o sí, de Orán, puntualmente hablando. Perdón. Del municipio de Orán, digo. No, bueno, a ver, nosotros planteamos lo de Orán, vuelvo a insistir, Andrea, porque yo como diputada de la provincia de Salta, más allá que fui electa por el Deportivo Capital, tengo la responsabilidad y la obligación de plantear... Por supuesto, pero algunos entienden, digo, que es como una acusación a la falta de políticas del municipio, no del gobierno de la provincia. Por eso quería preguntarle esto para que quede claro. Yo creo que, digamos, lo que sucede en Orán es evidencia la falta o la incapacidad del municipio de Orán y de la provincia de lograr articular y hacer una lucha concreta contra la inseguridad, contra el narcotráfico, contra la violencia, contra los homicidios. Eso queda en evidencia. No hace falta que yo lo diga, ¿no? La cuestión sombría que una ve en el norte y sobre todo en Orán es responsabilidad de quienes gobiernan allí. Y de alguna forma que el municipio plantee, porque lo he escuchado y me parece un poco sorprendente que la verdadera lucha de la inseguridad tiene que pasar por la familia y por fortalecer la familia. Me pareció un mensaje de las parroquias que está muy bien que una iglesia lo diga, pero un gobierno no puede trasladar a las familias la responsabilidad de cómo funciona nuestra seguridad. Creo que los municipios pueden hacer mucho y tienen el deber de hacerlo, de que parte de su presupuesto se invierta en una mejora de la seguridad pública. Lo que sucede en Orán indudablemente tiene que ver con años de que quizás el intendente miró para otro lado o no fue prioritario y la misma ciudadanía fue permitiendo que se vuelva tan sombría esa ciudad. Muchas gracias por venir, Cristina. Gracias, Andrea, por la invitación y un cariño a todos tus televidentes. Muchas gracias.